La Comisión de Asuntos del Consumidor y Prácticas Antimonopolíticas de la Norma Regresa Central del Estado de la Ciudad de Puerto Rico da inicio a sus trabajos para el día de hoy, martes 20 de agosto, siendo las 18 de la mañana. Vamos hoy ante la resolución de la Cámara 437, hacemos contacto para récord, que han sido debidamente citados para hoy. El licenciado Nery Adame Soto, el secretario de Asuntos del Consumidor, el señor José Pagán, el señor José Pagán, otro apellido un poquito, lo que ustedes han dicho, la licenciada Melba Costa, no he ido a ningún otro deponente que se conoce en la mañana de hoy, entendemos que el Banco General de Fomento se encuentra presente el licenciado Alejandro Fébrez, asesor de Asuntos Legales y la señora Natalia Guzmán, asesora del presidente. No obstante, la comisión ha querido citar en la mañana de hoy específicamente al secretario de Asuntos del Consumidor, al presidente interno del Banco Gubernamental de Fomento y a la secretaria del Departamento de Hacienda. Esos son los tres deponentes que han sido citados para la mañana de hoy. No se excusa a ninguno de los tres citados y se va a citar nuevamente esta comisión a todos los presentes para que comparezcan a la misma. La comisión hará el trámite para citarlos nuevamente y, si es pertinente, se citará a los presidenciales de sacado a los tres para que comparezcan ante esta comisión que será citada nuevamente. Siguiendo las 10 y 10 de la mañana, todos quedan excursados y se van a terminar los trabajos de la Comisión de Asuntos del Consumidor. ¡Gracias!